Y con valor luchar por ser un instrumento que nos dancia la verdad Misioneros de la Iglesia Los adolescentes y jóvenes que representan a grupos, movimientos parroquiales de todas nuestras dioses, de las púsculas Se les invita para el primer encuentro de líderes Se va a realizar el 3 y el 4 de febrero Siguiendo como lugar, sede, en el encuentro Las instalaciones del Seminario Menor, San Andrés En las ciudades de Sintiragos Y comenzará el día 3 a las 9 de la mañana Están invitados todos y sigan parte de los grupos parroquiales de nuestras dioses Que sean representantes y coordinadores de estos grupos parroquiales Esperemos que asistan, que sigan participando en sus parroquias con ánimo, alegría y entusiasmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!